Ya muy pronto va a regresar Jesucristo, el Rey de todo el mundo A su iglesia viene a levantar Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar Ese día que Cristo venga ya Se acabaran las luchas, se acabaran las pruebas Porque Cristo será nuestra paz Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar Ya muy pronto va a regresar Jesucristo, el Rey de todo el mundo A su iglesia viene a levantar Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar Ese día que Cristo venga ya Se acabaran las luchas, se acabaran las pruebas Porque Cristo será nuestra paz Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar